Buenas, ¿qué tal? Noches, noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo han estado? Hoy es miércoles. Cumplidito de semana. Bien, bien. A ver, es un éxito. Bueno, entonces vamos a empezar rápido. Solo tres, seis, siete, ocho. ¡Qué poquitos! Bueno. A ver, share screen. Aquí, let's share something. Ayer nos habíamos quedado en lo que es la... Vimos lo que eran los dos ejemplos, ¿verdad? De lo que era el cuadro para el posesionamiento y la diferenciación de lo que era el producto, ¿verdad? Vimos dos productos diferentes bajo los cuales podíamos utilizar este criterio y poder armar la dos como la ficha, ¿verdad? Vamos a ver el video de entrada, ¿verdad? Porque es lo que quedó pendiente ayer de esta clase. No carga el video. ¿Qué será? ¿Alguien teclea? No, revisa cero, cero, cero. Pero voy a recargar la página a ver si la página es la que no me responde. ¿Puede ser? Tampoco me está cargando la página. Habrá problema con la plataforma. Se quedó pensando. Voy a ver. No, no está lenta. Si no, el zoom no estuviera funcionando. Sí, la de inglés es la que está súper tardada. Ni los sí colocaron. Ni los sí que se quedó. Porque ahora está, pero desde el año acabo. 500%, 150%, no sale el video, está rara la plataforma ahorita. Ahora mismo voy a consultar si esto es normal, esto está extraño, ya sabe lo que viene y vamos a ver si carga algo otra vez. Espero ser, bien extraño. Gracias. 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 Quiero ver si doy Play a ver si no hace caso. No le da Play, no como... no vamos a esperar a ver si le da Play, si no, pues, vamos a pasar Gracias. En este video aprenderás estrategias de cómo posicionar tu marca y cómo crear tu propuesta de valor. El posicionamiento es una estrategia comercial que pretende conseguir que un producto o servicio ocupe un lugar distintivo relativo a la competencia. El posicionamiento implica implantar los beneficios distintivos y la diferenciación de la marca en la mente de los consumidores. En el mercado de los automóviles, Toyota y Nissan se posicionan con base en economía. Mercedes por lujo, Porsche y BMW por desempeño. Volvo se posiciona con gran fuerza con fundamento en la seguridad. El posicionamiento de un producto o servicio se enfoca en unos pocos atributos de la propuesta de valor del producto o servicio. Al identificar el posicionamiento de un producto o servicio, es importante identificar la propuesta de valor o propuesta de venta, la cual comunica comunica los valores claves del producto o servicio. Por ejemplo, la propuesta de valor de Instagram podría ser una aplicación que facilita editar y compartir fotografías con amigos y familia. Otro ejemplo, la propuesta de valor de FEDEX es, con FEDEX First Overnight, sus paquetes llegarán al comienzo del día hábil. Ahora veamos la siguiente figura de posicionamiento para poder entender este concepto de forma más clara. Posicionamiento. Para nuestro cliente potencial, quien tiene la siguiente necesidad. beneficio. Por ejemplo, el nombre de producto o servicio que ofrecemos es un o una y está en la categoría de producto o servicio. beneficio. Y tiene los siguientes beneficios. Y tiene los siguientes beneficios. beneficios. Diferenciación. A diferencia de la competencia directa o el producto alternativo, nuestro producto, mencionar la principal diferenciación. beneficios. Ahora veamos el posible posicionamiento de Tesla Motors, una empresa de vehículos eléctricos. Para aficionados de vehículos con alto poder adquisitivo. beneficios. El Tesla Sedán es un vehículo de lujo, el cual sea amigable con el medio ambiente. el Tesla Sedán es un automóvil eléctrico, el cual cuenta con un automóvil eléctrico, lo voy a quitar porque está demasiado cortado. no sé que iba a mejorar, pero no. con alta capacidad y rendimiento sin dañar el medio ambiente. no se calla. la posible diferenciación. diferenciación. Creo que sí. Bueno. Voy a avanzar mejor porque esto está terrible esta cosa. No sé si era el video porque aquí pasó rato. Bueno. Vamos a ver lo que es el objetivo. Hay las disculpas del caso de que el material no sé qué le pasa porque ya le he dado play en otras clases y si está bueno el video. No sé qué es lo que está pasando, que no, no corre bien porque la internet está. Si no, pues no pudiéramos tener la decisión si estuviera lento, ¿verdad? Bueno. Es el objetivo, ¿verdad? de este nuevo contenido que vamos a ver es las estrategias de segmentación y cómo crear buyers personas. Ya vimos un poquito ayer, ¿verdad?, en vivo y en directo lo que podíamos hacer con esto. Cuando yo le decía a la compañera que nos explicó de la entidad financiera, ¿verdad?, que le hiciera diferentes edades, es porque cambian, ¿verdad?, las diferentes personas. No es lo mismo lanzar un producto para niños, un producto para adolescentes, un producto para adulto joven, adulto medio, adulto mayor o seniors, ¿verdad?, es completamente distinto, así como los géneros, completamente distinto. Entonces, incluso dentro de los géneros, ¿verdad?, hay dentro de los, perdón, de la segmentación de mercado, ahí podemos hacer como más segmentación todavía, de manera que nosotros tenemos un buen posicionamiento de cada uno de los productos que tenemos. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver esto en algo bien sencillo? Por ejemplo, ¿verdad?, en los pañales, en los pañales de los niños, ¿verdad?, no es lo mismo un niño de un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, un niño de un año, ¿verdad? Todas las que son mamás aquí, ¿verdad?, saben que, o papá, ¿verdad?, que compran Pampers para sus hijos, perdón, pañales desechables, Pampers es la marca, que compran pañales desechables, saben, ¿verdad?, que un niño de un mes no usa los mismos pañales que uno de cinco, ya los deja, ¿verdad? Entonces, usted, ¿qué pasa?, ya es otro producto, es otra segmentación, y dentro de la marca, ¿verdad?, yo he visto este Huggies, por ejemplo, ahí en el Price Mark, es el, hasta hay talla, ¿verdad?, la talla S, la talla M, la talla L, porque puede ser un niño que esté para el, para el de, para la, una, un tipo de producto, pero es, su complexión es, es delgada, ¿verdad?, como hay otros que tienen dos meses y parecen de un año, a veces, ¿verdad?, son bien desarrollados. Lo mismo pasa con la comida, con la comida, ¿verdad?, usted no le va a dar un, una, un anido, ¿verdad?, el anido va por, por etapas, ¿verdad?, la leche, igual en las leches de adultos, o sea, está la leche, por ejemplo, la marca, todas las leches que son líquidas, ¿verdad?, está la leche, por ejemplo, si hablamos de delactomy, ellos tienen la entera, deslactosada, descremada, semidescremada y completamente, hay otras, ¿verdad?, y de soya hay diferentes, o sea, son completamente mercados súper distintos, ¿verdad?, yo no sé si todavía venden lo que herber, esto de paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, ¿verdad?, entonces, también, ¿verdad?, porque a un niño chiquito usted le va a empezar a dar poquito por poquito, ¿verdad?, le da verdurita, fruta, ¿verdad?, no le va a meter de un solo el paso tres, ¿verdad?, que ya es comida. Antes vendían uno de tallarines con, tallarines como con salsa de albóndiga, ya el niño ya comía otro tipo de comidita, ¿verdad?, un poquito más sólida, no le iba a meter el honestum, ¿verdad?, el cerelac, el cerelac famoso, ¿verdad?, no le va a dar arroz, ¿verdad?, toda la vida, sino que le tiene que ir mejorando para solidificar su estomaguito y que afianza también la flora intestinal del bebé, ¿verdad?, según el médico también, ¿verdad?, porque también hay productos que no contiene productos que son para los niños alérgicos, ¿verdad?, y es donde usted se da cuenta, un chica, los papás, ¿verdad?, tenemos que estar probar y probar y probar y probar, ¿verdad?, que le da alergia, que no le da alergia, que le hace bien, que no le hace bien, ¿verdad?, al principio es de estar probar y probar y probar y probar, ¿verdad?, entonces para eso hay una segmentación para todos esos productos, ¿verdad?, no solo, como le digo, son los niños, son también, probemos probar, es el mercado de las toallas sanitarias, ¿verdad?, las toallas sanitarias, chicas, o sea, están las medianas, las gruesas, las extralargas, las que tienen alas, las que no tienen alas, las que tienen olor, las que no tienen olor, o sea, hay de todo, ¿verdad?, para las señoritas, ¿verdad?, que empiezan sus periodos las niñas prácticamente, y, este, porque no es mucho, ¿verdad?, y después empiezan más, ¿verdad?, y más, y más, y más, y más, hasta que, ¿verdad?, este, todas, ¿verdad?, hasta las formas, hay formas triangulares, hay cuadradas, hay con elástico, hay sin elástico, todo lo que prueban las campañas de Saba, ¿verdad?, Saba, sobre todo es la más, Saba es la más, como la más comercial, ¿verdad?, que han lanzado incluso hasta, he regalado cosmetiqueras, este, hay estudios, ¿verdad?, de, 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 le ponen al, al, bueno, los caballeros tal vez no sepan mucho de esto, ¿verdad?, pero le ponen al papel, ¿verdad?, o al adhesivo que usted desprende del producto, le ponen una campaña de, de empoderamiento femenino, ¿verdad?, eso empezó hace como unos cuatro años, tres años, cuando empezó esto del ONU Mujeres, y empezó el, el, el apoyo global de lo que era la, 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 la niña, la, la mujer, ¿verdad?, entonces él empezó a poner un montón de mensajes motivacionales al producto, ¿verdad?, ¿qué tenía que ver con la toalla o con la menstruación?, nada, pero la cosa era como que empatizar, ¿verdad?, empatizar con el segmento de mercado que, que se estaba queriendo llegar, ahora, este, mire, le doy siguiente y se queda trabado, ¿verdad?, algo sucede aquí, no sé qué está pasando, porque se queda así como que pañales, ah, no, ahí está, ¿verdad?, bueno, entonces vamos a empezar ahí, mercados, objetivos y segmentación, tener una clara conversión de, comprensión de quienes son los clientes, y por qué comprarán, ¿verdad?, comprarán, o sea, usted le llama cliente, pero realmente es cliente, este, cuando ya compró, antes de eso es como una persona, X, vea, X, que anda ahí caminando por el mundo, hasta que de repente, ¿verdad?, empieza usted como la atracción, hay varias etapas, hay varias etapas. Un segmento de mercado consiste en un grupo con necesidades o deseos similares que se diferencian entre sí y pueden incluir ubicación geográfica, poder adquisitivo y actitud de compra. Usted decide cuál es la característica que va a unir a esas personas, ¿verdad?, pueden ser de lo más extrañas posiblemente, pero en algún momento pueden converger, ¿verdad?, no tiene como límite o como por decir qué es lo que usted tiene que hacer, no es una regla, ¿verdad?, sino que definitivamente hay de todo, ¿verdad?, como le mencionaba, hay gente para gusto en los colores, ¿verdad?, hay gente que de repente empezaron a inventar las pupusas con queso, con loroco, ¿verdad?, y todo el mundo fascinado. Yo, por lo menos, a mí no me gusta el loroco, o sea, lo que no me gusta es que me salga la rama de loroco ahí, ¿verdad?, una cosa es queso con loroco y otra cosa es loroco con queso. Entonces, ahora ya las pupuseras, como que alguien pidió, ¿verdad?, que dijera que sí quería loroco, o ya escogen ellas, ¿verdad?, antes indiscriminadamente le echaban al queso. También existe lo que es el queso de capita, ¿verdad?, el queso de capita de petacones. ¿Usted se da cuenta de la variedad de petacones? Sí, pues ya se exporta, de hecho, ¿verdad? Este petacón, este capita, está el de la crema, ¿verdad?, el requesón, toda la variedad de lácteos, ¿verdad?, toda la gama de cuajada, creo que el queso Kraft, ¿verdad?, también lo venden. El queso, este, perdón, Kraft es la marca, sería el queso procesado amarillo, ¿verdad? Bueno, entonces, la segmentación del mercado divide los mercados en segmentos que tienen diferentes necesidades de compra, deseos y hábitos. Diferentes segmentos requerirán diferentes estrategias de marketing. Por ejemplo, un negocio basado en las ventas por internet debe saber que los diferentes grupos de edades, que son un tipo de segmento, varían drásticamente en su propensión a comprar y en la cantidad de gastado, ¿verdad? Bueno, yo les mandé ahí un mensajito en el grupo, ¿verdad?, que ayer salió el iPhone 15, 999, ese es el precio que le han puesto, ¿verdad?, más barato que los que han sacado antes. La idea era que fuera más caro, pero no, parece que hoy como que han pensado diferente. Bueno, entonces, aquí tenemos ejemplos de segmentación. La variable demográfica, ¿verdad?, que son las más normales que se consideran, ¿verdad?, es la edad, el sexo, los ingresos, la educación, la religión y la clase social. ¿Cómo yo puedo tener estos, cómo se llaman estos, indicadores, ¿verdad?, indicadores demográficos. Usted va a tener su Excel, ¿verdad?, como estábamos viendo en MailChimp, ¿verdad?, pero eso es como tres columnas o cuatro, nombre, apellido, teléfono, correo. Iba a poner cuatro, pero usted va a tener un Excel tamaño casi que tres pantallas unidas, ¿verdad?, porque ahí va a clasificar, ajá, y ese cliente que edad tiene, ajá, edad, ¿verdad?, y qué tal si para su edad es importante saber meses o el cumpleaños, ¿verdad? Yo, por ejemplo, recibo de AFP Confía, yo, esa es mi, 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 mi administradora de pensión, ¿verdad?, donde estoy afiliada, yo todos los febreros, mi cumpleaños, no le voy a decir el día, este, pero el día exacto me mandan una felicitación y me dicen que felicidades y todo. Uy, chica, ¿verdad?, entonces es importante tener el día. Imagínense cuántos afiliados tiene AFP Confía para que se den el lujo de que por día mandan una felicitación de cumpleaños, o sea, han de tener millones el día uno, el día dos, el día tres, el día cuatro, pero es un, es, ¿qué ganan con ellos eso?, aparte de la comisión de lo que yo gano, o sea, pues ganan que yo, ay, ¿verdad?, se acordaron o algo, no sé, no me dan nada, pues, pero realmente, realmente sí, pues es un, es un esto, vaya, en edad, por ejemplo, no piense que solo es edad, edad, punto, ¿verdad?, y en los niños es más importante la edad, es súper importante. Sexo, ¿verdad?, en el sexo, ¿qué es importante? Bueno, hoy es más importante que nunca, ¿verdad?, porque todo lo que, todo lo que se ha desarrollado con la comunidad LGTB, ¿verdad?, es difícil para empezar saber ese término, porque tanto que hay, ¿verdad?, y hoy está, ya no solo hay heteros, sino que también está el bi, el trans, está el pan, todos terminados en sexual, ¿verdad?, yo no me las puedo todas, pero, ¿qué pasa si no hay una categoría para su cliente?, no se identifica, entonces, ¿qué pasa?, no es para él el producto, o ella, o lo que sea, ¿verdad?, entonces, ahí hay un problema, usted tiene que poner una casilla en sus encuestas, en sus entrevistas, que diga otro, y hay otra, también, que se llama, eso es ser inclusivo, está muy de moda, si se puede hacer un sucursito de igualdad de género, sería bueno, para saber cómo se trata todo ese tipo de cosas en cuanto a las campañas, lo que usted piense personalmente, muy personalmente, ¿verdad?, pero tiene que saberlo, para saber lo de la campaña, y tiene que también poner otro checkbox que diga, prefiero no contestar, eso es también inclusión, ¿verdad?, respeto, hay gente que, de repente, ¿y por qué me piden esto?, ¿verdad?, ¿qué les importa?, si contestan, o sea, ¿qué les importa?, ¿qué hago?, ¿qué no hago?, no les parece, ¿verdad?, entonces, este, ingresos, ¿verdad?, ingresos, ahí está más triste, ¿verdad?, porque ahí pone rangos, no sé si usted ha llenado alguna encuesta o algo así, ¿verdad?, decir el sueldo, incluso entre matrimonios, parejas, lo que sea, bueno, este, nunca se cuentan exactamente cuánto ganan, no sé si sepa eso usted, ¿verdad?, pero es algo tan personal, pero tan personal, ¿verdad?, que usted pone rangos, ¿verdad?, rangos, no le va a poner exacto que le digan cómo, ahí solamente se está pidiendo un préstamo, ¿verdad?, que ahí sí necesitan exacto lo que usted gana, ¿verdad?, entonces, para los rangos que va a poner, bueno, si su producto es especial, o sea, si es así como de poder adquisitivo, entonces, usted no va a poner que ganan mínimo, ¿verdad?, de 300 a 500, no lo va a poner, hay rangos bien chiquitos, ¿verdad?, de 300, por ejemplo, si su producto es de consumo básico y mínimo, 300 a 350, 350 a 400, 400 a 450, 450 a 500, cuando llegue a 500, usted le va a poner 500 o más, si el fulano gana 3,000, solo va a poner 500 o más, pero si el pobre fulano gana 250, pues no va a poner, ¿verdad?, y unos que ponen de cero a tanto, ¿verdad?, va a decir usted los rangos, si es, por ejemplo, una casa, es ilógico que usted ponga eso, va a poner de cero, por ejemplo, va a poner el ingreso, cuando le dicen el ingreso familiar, ¿verdad?, la casa, 1,000 a 2,000, 2,000 a 3,000 o algo así, ¿verdad?, hasta que llega usted a lo que probablemente el ingreso familiar de este país, con dos personas que trabajan en el hogar, ¿verdad?, y que aportan, porque una cosa es que trabaja y otra cosa es que aporte, ¿verdad?, muy distinta, entonces, este, pueden haber tres, ¿verdad?, papá, mamá, o pueden ser, ahora está de moda, tienen que tener en cuenta esto, la definición normal de hogar no es papá, mamá, hijo, ahora, puede ser dos papás, un hijo, dos mamás, un hijo, puede ser, a veces, me estaba diciendo alguien de la Procuraduría General de la República, que ahora es muy aceptado que adopten mamás solteras, hace 10 años eso no era permitido, hace 15, porque vigilaban que el niño tuviera papá y mamá, por el crecimiento normal emocional del niño, ¿verdad?, que también hubiera un apoyo económico en el hogar, pero, ¿qué pasa?, debido a que la figura normal de ahora es que el padre no existe, o es ausente, o no es responsable, son datos estadísticos, ¿verdad?, no le estoy criticando a nadie, simple y sencillamente, ¿qué pasa?, hay jefas de hogar, mamás solteras, y a veces la pareja de la jefatura del hogar la lleva una abuela, la hija de esa abuela, ¿verdad?, o un abuelo y la hija, y los nietos, eso es la familia, ¿verdad?, entonces, ¿qué pasa?, el ingreso está compuesto por, tal vez la pensión de abuelito a abuelita, está compuesta por el ingreso de la persona que trabaja, que está económica, laboralmente activa, y de ahí los niños, ¿verdad?, o si tienen suerte, tal vez alguien que también aporta en ese sentido, si es que las edades van muy seguidas, hay abuelitas de 40, ¿verdad?, hay abuelitas que todavía, o sea, hay personas que no se pueden pensionar a los 60, que es la edad de la mujer, y no puede, este, porque tiene, porque hay cipotes en el hogar que están estudiando, no pueden hacerlo, porque, ¿qué?, por eso fue que saltaron, ¿verdad?, de 400 pesos al mes no alcanza para colegios, universidades, o sea, todo eso hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, ingresos, cómo se conforma la familia, cómo lo voy a preguntar, y si no hay casilla para que esa persona me llene algo, ¿qué voy a hacer?, mire, y el Fondo Social para la Vivienda tiene un programa de, de préstamo para la familia, para, perdón, para la mujer, que comienza a cuántos años, a los 26 años, parece, o algo así, o no, perdón, 20, 22, por ahí está, que, que no importa, no, una mujer a esas edades, ¿verdad?, 20, 22, ya puede sacar su casa, claro que no muchas a esas edades andan interesadas en eso, o pueden, ¿verdad?, porque tienen que pagar, pero hay muchas que sí hicieron ese, ese programa cuando entraron completamente a apoyar a la mujer, ¿verdad?, tal vez es mamá soltera, que eso sí es muy normal, que una, que una mujer de 20, o 22 años en este país, o en Latinoamérica, sea mamá por la, por el concepto social de que la mujer tiene que tener los hijos joven, ¿verdad?, si ya empieza a tenerlo a los 30, ya está vieja, porque en el segundo, en el IS, el programa de, de, de fertilidad, llegó hasta los 38 años, ahora, 10 años después, ya lo alargaron a los 43, ¿por qué?, ¿verdad?, porque, bueno, hay mujeres que a los 40 todavía quieren tener un hijo, ¿verdad?, pero ya necesitan un poquito de ayuda en la parte médica, pero no hay fertilizaciones in vitro, de ayuda, no hay bancos de semen, no hay vientres de alquiler, entonces para eso nos falta mucho, ¿verdad?, porque eso se da de donde estas prácticas sí son permitidas, en cambio aquí no ven, entonces todo eso, ¿verdad?, entra en juego en todo lo que les estoy diciendo, educación, otro, ¿verdad?, puede leer, puede escribir, si usted lo necesita, la segmentación de la educación generalmente va con, llegó, hizo primaria, ¿verdad?, noveno, la educación en El Salvador es bastante, bastante, o sea, quizás ustedes, y yo conocemos un montón, ¿verdad?, en nuestro entorno, que conocemos un montón de gente que va al colegio, que va a la U, pero no es el común denominador para otro tipo de vida, ¿verdad?, en el campo, en todo eso, o sea, ahí es difícil, difícil, las alcaldías tienen censos en los cuales la media de los niños es tercer grado, ¿cómo le va a llegar a enseñar a un niño esto de la inteligencia artificial? Si dura apenas leer, es difícil, ¿verdad?, entonces ahí usted pone, ¿verdad?, y dependiendo usted va a pedir, bueno, ¿tiene bachillerato, no tiene bachillerato?, ¿tiene universidad? ¿hasta que, hasta que, ¿he graduado o no he graduado?, si ustedes se fijan, ¿qué importa si he graduado o no he graduado?, pues sí importa, ¿verdad?, este, de ahí empieza a preguntar posgrado, si lo tiene o no lo tiene, ya doctorado, ya es muy difícil en el país, y también, este, le tiene que preguntar otros cursos, ¿verdad?, si tiene preparación técnica, porque no solo hay licenciados e ingenieros, ¿verdad?, sino que hay técnicos también, va, toda esa segmentación, la religión, mire, eso es un poquito hasta discriminación, ¿verdad?, porque eso está aquí en verdad, pero, se vino un gran trueno, bueno, primero digo que no me quedé sin luz, que no falta la mitad de la clase, entonces, este, en religión, ¿verdad?, dependiendo del producto que usted tenga, usted va a preguntar ese aspecto, pero tiene que ser muy cuidadoso, ¿verdad?, la mayoría del país son católicos, y ahí hay, cristiano evangélico, ¿verdad?, y lo demás, ¿verdad?, o sea, poco, pero si hay de otra, ¿verdad?, entonces, usted puede poner otros, o siempre ponga, prefiero no decir, o también, si usted usa criterios de usabilidad, puede poner un, una preguntita en la cual diga, ¿por qué me preguntan eso?, y usted explique qué es lo mejor, ¿verdad?, o sea, ah, te estoy preguntando esto, porque para el estudio que estamos realizando, que es acerca de esto, es por esto, eso es lo mejor que usted puede hacer, es un criterio de usabilidad, porque es como que usted le está pasando, como que es militar, preguntándole la magnífica, ¿verdad?, pero no le dicen por qué, como cuando se está llenando una forma de trabajo, ¿verdad?, donde está, le preguntan 40 mil cosas, y usted contesta, porque está acostumbrado a que así sea, ¿no?, pero no, pero invadir su privacidad no es una regla, va, y la clase social, esa es otra cosa, ¿verdad?, que mucha gente le da pena, o hay gente que tal vez es clase media, y no se siente clase media, sino que van a empezar a decir media alta, o alta, cuando realmente no lo es, usted es el que tiene que catalogar eso, dependiendo del ingreso, ¿verdad?, y de varios factores en los cuales usted diga, ah, no, esta persona, por el perfil que se le ve, es clase media, es clase baja, es clase alta, por donde vive, le voy a decir que hay gente que vive en casas no tan pomposas, pero tienen abundancia, y hay gente que vive en Santa Elena y en El Escalón, y comen frijoles, o sea, definitivamente, hay gente que prefiere tener casas, pero no comer bien, y hay gente que prefiere comer bien, pero tiene una casa por medio, ¿verdad?, entonces usted tiene que ver todas esas variables, esas son las demográficas, pero también tenemos las variables psicográficas, ¿qué significa con las variables psicográficas? las variables psicográficas son las que incluyen variables de estilo de vida, ¿verdad?, y personalidad que incluyen en los deseos y necesidades de un cliente, ahí vamos con el reptiliano, ¿verdad? no tengo, gano muy poco, pero sin embargo ando un gran teléfono, ¿verdad?, o ando el gran carro, o me doy una vida, ¿verdad?, que realmente no puedo cumplir, y siempre ando bien, como se me encanta mucho la apariencia, o tal vez mi trabajo me exige una muy buena presentación, y invierto mucho, ¿verdad?, en mi traje, ¿verdad?, por ejemplo, los abogados tienen que inventir mucho en esto, las personas de servicio al cliente, las mujeres, pues tienen que estar bien arregladitas, ¿verdad?, su salón de belleza, este, no sé, ¿verdad?, las uñas, su maquillaje, todos esos son productos que se necesitan, ¿verdad?, entonces usted se puede aprovechar definitivamente de todas estas variables, para ver cómo la gente compra, ¿verdad?, y habrá acá un producto como tuyo, buenas segmentaciones, ¿verdad?, si usted hace una buena segmentación, dependiendo de estas variables, va a identificar a qué grupo vale más la pena que usted siga, le voy a contar un poquito, ¿verdad?, la vez pasada yo estaba trabajando para una persona que tenía un máster en negocios al estilo de China, se ganó esa beca, se fue como cinco años, ¿verdad?, regresó, él ya era dueño de una fumigadora, la fumigadora de él se llama Véctor, Véctor Plaga, pues la cosa es que él vino y estando allá había un mercado completo de imitaciones de carteras, empezó a ver a Louis Vuitton, empezó a ver a Michael Kors, a todos estos que ahora son chapupas aquí en el país, ¿verdad?, pero antes no era así, entonces, ¿qué hizo?, él se mandó por barco un contenedor completo de imitaciones de carteras y billeteras a venderlas aquí a El Salvador, ¿verdad?, y se puso un socio que era de mercadeo, él no era de mercadeo, ¿verdad?, sino que era de finanzas, entonces, ¿qué pasó?, el que estudió chino fue a poner un gran kiosco ahí a galería y le puso la cartera y era casi Navidad, entonces el kiosco le salió tricado, le cobraron, no me acuerdo si le cobraron como mil no sé cuántos por un mes o algo así o temporadas, y ¿cuál fue su sorpresa?, que no vendía, ¿por qué?, porque las señoras que andan ahí son viajadas, y para comprarse una Michael Kors o una Louis Vuitton invitación, mejor iban a Estados Unidos y se compraban una original a buen precio, allá hay tiendas, ¿verdad?, que venden cosas, hay outlets, que venden cosas ya rebajadas, entonces, ¿qué pasó?, se quedó con un montón de mercadería, y el socio de mercadeo, ¿qué hizo?, fue a poner allá a Soya, a Plaza Mundo, fue a poner un kiosquito, que le salió mucho más barato, ¿verdad?, pero ¿qué pasó?, arañadas las carteras, antes del 20 de diciembre o el 18 ya estaba completamente sin carteras, ¿por qué?, ¿por qué?, porque la gente en Soya Pan, ¿verdad?, o la mayoría de gente que frecuenta ese centro comercial, le gusta aparentar, ¿verdad?, o sea, quiere tener un nivel de vida distinto al que no puede acceder, cuando veía las carteras de marca a un precio accesible, las arañó, las arañó definitivamente, no le estoy generalizando que toda la gente de ahí, pues, tiene como que está desubicada, no, no le quiero decir eso, sino que definitivamente es distinto, ¿verdad?, por lo que, cómo somos y cómo en realidad nos sentimos, y eso es normal psicológicamente, ¿verdad?, todos tenemos tres caras, la del trabajo, la de los amigos y la de la familia, todos tenemos esas tres caras, y somos tres personas distintas en diferentes ambientes, entonces, ¿qué pasó?, el del escalón vino el plush, cerró el kiosco y se llevó toda la mercadería que le tenía, que no se movía, se la llevaron a Soya, y aún así se vendió todo, o sea que para Navidad tenían la venta completamente realizada, ¿cuánto ganó el de mercadeo?, obviamente por su estrategia ganó más, en una Navidad se hizo tres mil dólares de ganancias únicamente, el otro, ¿verdad?, que era el dueño del negocio, siempre ganó, ¿verdad?, pero no tanto como el que ideó la estrategia que era venderle al público de clase media, ¿verdad?, entonces, ¿qué pasa?, ¿verdad?, hay que hacer una buena segmentación, porque si esa segmentación no está bien, ¿verdad?, voy a llegar a un público que no me va a comprar, definitivamente, si yo me voy a vender paletas al Polo Norte, difícilmente, ¿verdad?, pero si me las voy a vender a la Costa del Sol, en plena Semana Santa, las voy a vender, definitivamente, entonces, para, yo decido que vale más la pena seguir, ¿verdad?, a nivel comercial, porque acordémonos que aquí también tenemos, si no somos los dueños del negocio, también tenemos a los jefes, ¿verdad?, los dueños de las empresas, que generalmente lo único que piden es dinero, conversión, ¿verdad?, conversión, el retorno de la inversión, el famoso Roy, entonces, ¿verdad?, ¿qué vamos a vender a este grupo, ¿verdad?, entonces, el segmento objetivo para el teléfono, por ejemplo, Samsung Galaxy, está aquí, ¿verdad?, estoy leyendo aquí, puede, se puede describir como, miren, jóvenes adultos que anhelan un dispositivo inalámbrico, con todas las funciones, con tecnología de punto, aquí va a definir usted su mercado, una definición genérica, una definición, sin agregarle tanta chunga, ¿verdad?, así por eso yo les, cuando les empiezan a definir los productos y todo eso, les pido que por favor los definan lo mejor posible, porque mire ahí, jóvenes y adultos, jóvenes podríamos andar por unos 14, 15 años, ¿verdad?, 14, 15, y adultos, ahí podríamos andar hasta los 50 posiblemente, que anhelan un dispositivo, eso se reduce más a las edades jóvenes, inalámbricos, ajá, todos son inalámbricos, con todas las funciones, con tecnología de punta, todas las tecnologías de punta que ahora se exigen, ¿verdad?, una cámara, lo que es las redes sociales, ¿verdad?, que es lo que más se pide, conexión a internet, wifi, ¿verdad?, y lo que más se ocupa, y las fotos, ¿verdad?, que eso es lo que más mucha gente valora, entonces identificar ese segmento idóneo, o sea, idóneo es lo ideal, ¿verdad?, al final en la práctica usted va a ver que exactamente si le funciona o no le funciona, pero lo que usted tiene que lograr es que funcione para un producto o servicio, a veces pasa que en los productos se nos agrega un segmento que no habíamos considerado o que no pensábamos que hubiera funcionado, ¿verdad?, o sea que no necesariamente, o sea, ahora el pañal desechable se compra bastante para adultos, para personas seniors, ¿verdad?, que necesitan, antes ese pañal desechable solo era de uso hospitalario, ¿verdad?, entonces y ya en la casa ya lo puede comprar, ¿verdad?, para su adulto mayor, entonces ya se volvió un producto de necesidad básica, en ese caso, ¿verdad?, hay hogares en los cuales es importante eso, ¿verdad?, y que hay que comprarlo, entonces el identificar todo eso, ¿verdad?, vamos a reducir los costos de mercadeo, porque estamos hablando con la persona que realmente tenemos que hablar, y recibir un mejor entorno de inversión, así como les estaba diciendo, el famoso ROI, ¿verdad?, que es otro término de mercadeo, que es el return of investment, en inglés, ¿verdad?, o sea, retorno de inversión, al mismo tiempo, permite poner todo el empeño en adquirir nuevos clientes en el mercado objetivo, ¿verdad?, yo no voy a ir a buscar clientes allá, a ver, así como estamos haciéndolo en el agua esta que les puse el video, en contraste, ¿qué pasó?, ¿verdad?, ellos le apuntaron al público de Francia, porque es una marca francesa, pero la mayor sorpresa de ellos es que hubieron tres países interesados, donde abrieron nuevos mercados, ¿verdad?, y si ustedes vieron, ahí estaba bien segmentado los públicos, había personas senior, mujeres, y ancianos, ¿verdad?, y también, perdón, personas senior, mujeres, de mediana, de mediana edad, ¿verdad?, clase media, media alta, por ahí, y también estaba el mercado homosexual, ¿verdad?, entonces, la verdad es que esto puede ser que ahí adquiera nuevos clientes, pero de repente puede ser que contes, por ejemplo, el agua de Vian, ¿verdad?, el agua que le dan a ustedes generalmente en los hospitales en este país, en los hospitales como el centro de diagnóstico, o la, ¿cómo se llama?, el hospital, el centro médico de Salón, que antes de que era el hospital de la mujer, o este, ¿cuál es el otro?, el ginecológico, y todos estos, ¿verdad?, que son los más, como reconocidos, le ofrecen agua de Vian, ¿verdad?, el agua de Vian es una de las más caras, a nivel del país, pero ellos, pues, o sea, es lo que ofrecen, ¿verdad?, y no va a ver usted las perlitas, ¿verdad?, no va a ir a ver el agua de la fuente, sino que va a ver solo agua de Vian, hay mucha gente que, que solo eso toma, pues, entonces, ¿verdad?, vamos a ver las variables, mire, demográfica, edad, género, nivel de estudio, no va a tratar usted, igual a una persona, que ha tenido escasos estudios, a una persona que ya tenga mucha preparación académica, no va a llegar con lo mismo, su evolución, a nivel de inteligencia emocional, es diferente, no me refiero a que los del, a que los del, a las personas del, que las personas del campo no entienden, o que no tienen capacidad, no, pero los términos de ellos son diferentes, para entender el mundo, ¿verdad?, son distintos, entonces, no hablar igual con un salvadoreño, que con un guatemalteco, que con un hondureño, que con un costarricense, que con un, este, panameño, son distintos, igual aquí, ¿verdad?, no le va a hablar igual a una persona de San Miguel, que de Santa Ana, a pesar que estamos en el mismo país, ¿verdad?, es distinto, es distinto completamente, hay muchas cosas que, si son iguales, pero hay otras que no, que no se la van a entender, a menos si usted sea, de esos lugares, geográfica, el lugar de residente, el lugar de residencia, ¿verdad?, es distinto, tratar con un público de Santa Elena, que con un público de, de mexicanos, que con un público de, de la libertad, ¿verdad?, o de antiguo Jucatlán, o también, si usted va a la zona esta de, Miramonte, ¿verdad?, todo esto, focalizado posiblemente en negocios, que tienen una situación geográfica, o que importa mucho, por ejemplo, los delivery, ¿verdad?, en esta situación, que acabamos de ya, aparentar, ahorita, apaciguarse, ¿verdad?, que es la inseguridad, pregúntele a los repartidores, de comida rápida, todos los, todos los campestres, después de las ocho, ya no repartían, ¿por qué?, porque decían, no es que después de las ocho, ya los, los motociclistas, ya no, ya no van, o les pasa algo, muchos motociclistas, murieron, murieron, ¿verdad?, en ese problema, entonces, ¿qué pasa?, yo tengo que lanzar una campaña, ¿y qué pasa?, bueno, a mí, alguna persona me costaba eso, que yo decía, quería llamar a Hugo, ¿verdad?, a Hugo que me viniera a dejar mi pedido, pero Hugo no tenía cobertura en mi zona, ¿y cómo me sentía yo?, discriminada, ¿verdad?, me sentía como que puchica, ¿y por qué no vienen?, ahora que ya viene Uber Eats, y viene pedido ya, me siento bien, ¿verdad?, porque definitivamente, hoy ya no existe esa barrera para mí, y más ahora, que ya la seguridad está bien, ya nadie tiene miedo, ¿verdad?, no porque yo viviera en una zona de riesgo, si lo que antes era cosa seria, todo, ¿verdad?, entonces usted tiene que tomar en cuenta todo eso, ¿verdad?, que a quién le va a ir a ofrecer el producto, si no lo va a poder comprar, o nunca va a llegar el delivery, o nunca va a acceder a su servicio, le va a caer mal, le va a caer mal a esa, a esa, a ese cliente, por gusto, ¿verdad?, porque usted simplemente lo tomó en cuenta, cuando realmente nunca va a poder adquirir el producto, o que le digan, no, mira, fíjate que, no es que en esa zona no distribuya, feo, ¿verdad?, se siente muy mal, psicográfica, el estilo de vida, los valores, es muy importante, ¿verdad?, fíjese que, por ejemplo, las farmacias económicas, venden un tipo de marca, que viene de Alemania, que es una marca premiada, a nivel de diseño, es una marca que se llama Satisfiers, Satisfiers vende dispositivos, para educación sexual, ¿verdad?, viene para hombres y para mujeres, hay una góndola, que todas las farmacias económicas tienen, donde están puestos estos dispositivos, definitivamente, y las personas que venden las medicinas, están capacitadas, para darle a usted, instrucción, o ayuda, en lo que usted quiere comprar, son capacitadas, las han instruido en el sistema, ¿qué pasa?, hay un montón de gente, que ha llegado, y la ha insultado a las vendedoras, gente que les dice que es pecado, estar vendiendo eso, entonces, realmente, yo le pregunto a un médico, a un sexólogo, está fascinado, con la idea, que al fin, el país, haya tenido un poco de, apertura de mente, y traigan estas cosas, porque eso ayuda mucho, en lo que es la terapia sexual, ¿verdad?, para parejas, o como sea, hay mucha gente, que tiene mucho trauma, en esa parte, y eso le ayuda, a salir adelante, pero, hay mucha gente, gente que no lo ve así, hay gente que lo ve con un orbo, que lo ve como sucio, como lo que sea, ¿verdad?, pero es por su forma de creer, ¿verdad?, su creencia, su forma de crianza, tal vez, o las ideas con las que ha crecido, y le llegan a gritar a la gente, a las farmacias, así de sencillo, ¿verdad?, la llegan a insultar, a las vendedoras de las farmacias, que por qué venden eso, que eso es pecado, entonces, qué terrible, ¿verdad?, entonces, y así hay muchos productos, ¿verdad?, que también reciben ese rechazo, no siempre hay aceptación, ¿verdad?, también hay rechazo, entonces, ¿verdad?, la personalidad también de la gente, ¿verdad?, hay gente que es bien cuadrada, y hay gente que es bien abierta, en su forma de pensar, piensa en su producto, ¿verdad?, o sea, que tanto usted, o hay gente que saca publicidad, en doble sentido, ¿verdad?, para llamar la atención, o le ponen un poquito ese factor, para que la gente se interese, ¿verdad?, no nos olvidemos de los mecánicos, que siempre tienen los posters de mujeres en bikini, ¿verdad?, ¿por qué ponen eso?, ¿por qué las llantas las venden mujeres, que están bailando afuera de la venta de llantas?, ¿qué tiene que ver la mujer, en ropa ajustada, o en ropa senora, con las llantas?, ¿verdad?, es un tipo de publicidad bastante básica, y es bastante denigrante, ¿verdad?, para la imagen de la mujer, eso se ha utilizado por décadas en este país, en muchos sentidos, incluso, si usted piensa que eso lo es, pero, ¿por qué?, bueno, veamos el caso de Meghan Markle, Meghan Markle, cuando era chiquita, vio un anuncio en televisión, en el cual era un anuncio de lavar platos, y la marca decía, con lo que restriegan los platos, las mujeres de nuestro país, vino Meghan, y en su edad pequeña dijo, ¿y por qué solo las mujeres?, ¿por qué los hombres no?, y le escribió una carta a la marca, y como hay en Estados Unidos, todos los derechos, ¿verdad?, de ellos son importantísimos, entonces, cambió el comercial, se dirigió en tono neutro, porque posiblemente podía ser un hombre o una mujer, que por qué, lavar los platos era inmediatamente responsabilidad de la mujer de la casa, y aquí, pues, la publicidad que se mira, es eso, usted ve rinzo, usted ve, fabuloso, todo lo que sea, de una mujer, nunca va a haber un hombre, es mentira que lo va a haber, planchando, lavando, o haciendo la limpieza, o sea, tal vez podrá sentir el olor, pero la mayoría de cosas, es que la mujer, anda abatida, por la cocina, por la limpieza, y por el orden de la casa, no sale un hombre, por los conceptos, verdad, de la sociedad salvadoreña, yo no le digo que esté bien, o que esté mal, simplemente la publicidad refleja, lo que la gente tiene en la cabeza, programado, verdad, programado, porque hemos sido programados desde pequeños en eso, socio cultural, socio cultural, tiene que ver un poquito con esto, verdad, el ciclo de vida familiar, como les digo, hoy ha cambiado, verdad, hoy en los colegios, ya no hay día de papá, ni de mamá, cuando yo voy al colegio, sí, día del papá, el 17 de junio, junio, y el día de la mamá, el 10 de mayo, pero qué pasa, hoy es el día de la familia, porque como le digo, en casa, tal vez mi papá, tal vez no tengo papá, y solo tengo abuelito, que funge como papá, o algo tío, o a saber, verdad, y hay otros, que en donde no hay mamá, que solo papá, y mamá, tal vez es mi abuelita, verdad, o mi tía, o no sé, o cualquier persona, que funga como, como mi guía, a nivel femenino, entonces, qué pasa, hay veces son dos papás, a veces son dos mamás, entonces, los colegios han optado, verdad, algunos colegios, por el día de la familia, ¿por qué? porque esa es mi familia, no quiere decir, que si yo no tengo mamá, no tengo familia, verdad, o soy, o soy diferente, o soy discriminado, o tengo bullying, todo eso influye, todo eso influye, cuando sea, que un cliente diga, sí, yo apoyo esto, porque favorece eso, hay muchos comentarios, en las redes, los cuales dicen, que ellos, que se apoya, el concepto de la familia, que, que, que se, que se conoce, verdad, religiosamente, porque es la única familia, que reconoce, y si usted apoya, en su producto, otra cosa, todos esos clientes, van a odiar su marca, no la van a comprar, no la van a comprar, y va a tener, un montón de haters, de los, haciéndole comentarios, en las redes, como las señoras, que le llegan a gritar, a los, a las de las económicas, a que, a que quiten los productos, que están vendiendo, como que ellas fueran, las de la culpa, como que ellas tomaran, la decisión de vender esto, es el dueño, verdad, de la farmacia, hay, hay de todo, verdad, entonces, la clase social, la tiene que tomar en cuenta, verdad, valores culturales, también, verdad, nosotros, pues, respetamos lo que, en la sociedad salvadoreña, se dice, aunque pensemos, muy diferente, o de otra forma, verdad, por ahí que tener, hay, por ejemplo, negocios, donde los dueños, son de alguna religión, hay negocios, donde, piden, que los empleados, tengan una, una forma, una creencia específica, por ejemplo, en variedad de Génesis, la, los dueños, son personas cristianas, evangélicas, y favorecen, en este tipo de empleados, verdad, le gusta, verdad, que, que, que el empleado que entra con ellos, también sea igual, entonces, algunos, verdad, este, pues, obligan también, a creencias religiosas, los invitan a eventos, de esa manera, en la constancia, que ahora ya no se llama la constancia, verdad, sino que esas miles, hace como unos 20 años, por ahí, 15, 20 años atrás, era permitido que usted tomara cerveza, porque era el producto de la empresa, pues, ellos eran las constancias, vendían la filter, vendían todo eso, entonces, que importaba, si era el producto de la casa, el viernes, una cervecita, al mediodía, con su almuerzo, no era mal visto, y andaba un carrito, repartiéndole gaseosas, cerveza, verdad, si usted agarra una gaseosa, pues, no había problema, porque era producto de la, de la empresa, ¿no? O ya quitaron, dicen esa costumbre, ya no, o sea, ¿por qué? Porque mucha gente, ah, en la empresa le fomentan el alcoholismo, al empleado, hay muchos que así hacen, y no necesariamente porque venden, venden la cerveza, ¿verdad? Pero, todo tiene que ver, ¿verdad? O sea, todo, todo, ¿verdad? Todos los valores, ¿verdad? Si usted, hay que pensar bien, ¿verdad? Todo lo que se le, se le promueve a las, a las marcas, y cómo eso entra, ¿verdad? En la mente de las personas, y cómo lo está diciendo, por ejemplo, Barbie, Barbie también, ¿verdad? Un montón de niñas, de mamás, ¿verdad? Con sus hijas, o papá y mamá, ¿verdad? Yendo con sus hijas, y las niñas vestidas de rosado, con la camisa de Barbie, y todo eso, incluso las mamás. Para mí, Barbie es una película que era para las niñas, de hace 40 años, porque Barbie no es una película para niños, una película diferente, o sea, que trae un mensaje distinto, pero la mayoría que jugamos con eso, cuando estábamos chiquitas, pues, ¿verdad? Esperando ver otra cosa, pero en realidad era distinto el asunto, muy diferente a lo que se esperaba. Hubieron un montón de TikToks, y de debates, a nivel de la película, diciendo, que no querían que llevaran a ver a las niñas, porque eso era no sé qué, que ya echándole peces a la película, y había otro montón que decía, ay, sí, me recuerda la película, cuando yo era niña, que no sé qué. Todo, ¿verdad? O sea, no es que usted va a tener miedo de sacar su producto, para nada. O sea, pero si sepa los pros y los contras antes de lo que va a salir, eso es lo que usted tiene que tener cubierto para saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad? O qué puede suceder, y minimizar hasta donde pueda una reacción negativa, ¿verdad? De cualquier índole. De cualquier índole. Hay productos en ese sentido que son muy difíciles de mercadear por lo mismo, en nuestra sociedad, muy difíciles. A mí me sorprendió de verdad ver esos artículos en las farmacias económicas, ya tienen sus dos años, que están vendiendo eso, y sí me sorprendió porque yo dije, guau, ¿cómo hicieron para vender, para autorizar esto en El Salvador? Para empezar, ¿verdad? Que entrara al país, y segundo, que lo vendieran, pues, que lo venden, y sí lo venden. Porque la farmacia que yo frecuento, que me queda cerca de mi casa, esa góndola, se acaba, pues, o sea, se acaba. A veces la veo vacía, a veces la veo llena, y los productos no son baratos. Van de los 10, 12 dólares, a 65. O sea, no es barato, lo que venden, y sin embargo, la gente lo consume, ¿verdad? A pesar que los demás, hay un grupo que diga que no, ¿verdad? Pero la gente que sí lo consume, es donde usted se tiene que orientar. También hay gente que ocupa la campaña negativa, para favorecerse, ¿verdad? Ahí tenemos a Shakira, ¿verdad? De su divorcio, sacó millones, y fue nombrada la mujer del año, ¿verdad? En los premios. Así que hay gente que todo eso lo transforma, en publicidad, en publicidad para su producto, que en este caso, Shakira es, ella es su producto, ¿verdad? Es su marca, y su música. Entonces, quiero ver, son las 9.01, empezamos a las 8.01, y aquí sí está, terrible la lluvia, chicos. Así que no creo que pase este video, no creo, porque, me va a costar un mundo, porque la tormenta sí está bien fuerte, aquí en mi lugar. Voy a dejar de compartir. No sé si hay preguntas, comentarios, chicos, o está claro, lo del Bayer Persona, con la segmentación de mercado. Todo claro. Clarísimo, vea, como horchata. A ver, está lloviendo donde ustedes, bien fuerte, está horrible, y ha tronado horrible también. y Sandra dice, chivo, vea, ok, reacción. Súper fuerte lloviendo, dice, está horrible, cayó suavecito, pero sí ha llovido horrible. Bueno, bueno, chiquis, quiero ver aquí el chat, el último. Súper fuerte lloviendo, sí, llueve fuerte, dice Iris, yo creo que fue todo, todo San Salvador, que está lloviendo. Bueno, vamos a descansar, pues, vamos a dormir, y mañana, porfa, última clase, porfa, denle al examen, ya casi cubrimos contenidos, para que no me los estén molestando, recuerden que el viernes es vacación, así que mañana vamos a estar, de que terminen ese examen, porfa, para que nos vayamos todos a, tranquilos a nuestra, a nuestra vacación. Así que, si no pasa nada, pues, primero digo que no hayan desastres, por esta lluvia, ¿verdad? Y, pues, que tengan un feliz descanso. Gracias, feliz noche. Nos vemos, buenas noches. Cuídense. Gracias, igual.